Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí ya andamos en esta última videocolumna del año. El año que viene regresaremos con las pilas recargadas, pero vamos a cerrar con temas que pues deben preocuparnos y que nos parece importante el que podamos reflexionar sobre, en primera instancia, sobre lo que sucedió con el gobierno de Estados Unidos que determinó emitir una recompensa, un ofrecimiento de recompensa para quien dé informes que terminen con la aprehensión de los hijos del Chapo Guzmán. Y en ese caso salió el presidente al día siguiente a mandar una serie de mensajes que me queda claro que eran más justificantes con el crimen organizado que realmente un mensaje a los mexicanos. Esta resolución del gobierno de Estados Unidos, considerando como delincuentes para el gobierno de Estados Unidos a estas personas y fijando recompensas, es una lista de presuntos delincuentes, venta, tráfico de drogas, en este caso lo que tiene que ver con drogas sintéticas, con el fentanilo. Y lo que dijo de entrada es que bueno, pues es por el fentanilo, o sea, como diciendo, pues ni que fuera tan grave. Segundo, no quiso hablar de ellos como criminales, habló de que así los ven en Estados Unidos y que son presuntos, pero al final habló con un temor, con un miedo que preocupa sobre todo cuando es el presidente de la república. Y para acabarla de redondear, les manda un mensaje reconfortante a quienes ahora son buscados por el gobierno americano. Y bueno, les dice, pero ellos no pueden venir a prender a nadie acá, ¿eh? Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro territorio. Y bueno, pues en ese caso, con el antecedente de la forma en la que se liberó a Ovidio Guzmán y la forma en la que cínicamente el presidente salió a decir que él lo hizo, que él ordenó esa liberación y tomamos la decisión de que se detuviera el operativo. Si hicimos bien, hicimos mal, este ya la historia lo dirá. Pues ya pueden estar tirados en la maca, muriéndose de risa de los americanos y también de los mexicanos, porque al final el narcotráfico es un tema que nos daña fuertemente como sociedad. Pero ahí se ve la mano del presidente y obviamente lo hace a uno, pues no solo dudar, sino y pasar ya de la sospecha a confirmaciones internas que uno tiene sobre, pues sobre un tipo que evidentemente ha actuado con una complicidad que espanta. Insisto, porque estamos hablando de un tema de mucha gravedad y en donde ya incluso, pues él se ha convertido en ese dique, se ha convertido en el muro para que los americanos, pues no puedan hacerle nada a los narcotraficantes y lo hemos visto en una y en otra ocasión. Y ya como cereza del pastel, pues recordar también que fue el propio presidente el que bajó hasta la camioneta de la mamá del chapo para decirle, ya me llegó tu carta y rendirle pleitesía, yo quiero ver a ese mismo presidente que sube las ventanas, que no quiere escuchar a la gente, que está cerrado y que incluso utiliza pues vallas humanas de mujeres para que le vayan abriendo campo y la gente no pueda reclamarle las muchas promesas incumplidas, si con ellos por qué no actúa como actuó con la mamá del chapo en donde prácticamente fue a rendirse ante la señora. Bueno, pues esto nos deja en claro cómo están las cosas y ya nada más como para rematar, el sábado mismo pues nos enteramos que cuando menos en Sinaloa, los Guzmán, ninguno de los hijos tiene antecedentes penales y bueno pues por lo que se ve tampoco hay órdenes de aprehensión. Así, así está el crimen organizado actuando en México con la complacencia, la complicidad de un personaje que pues dijo que iba a acabar con la corrupción, con la violencia y con un montón de cosas que no puede ni con la pobreza y ya no hablemos de los niños con cáncer a los que literalmente le valen madre al señor. Y bueno, pasando a un tema político, sí, para eso es muy bueno, para quejarse de los miembros del Instituto Nacional Electoral que ahora determinaron pues posponer hasta nuevo aviso la fecha de la consulta popular para la revocación del mandato, pues por una simple y sencilla razón, porque ya explicaron que no habría dinero para organizar correctamente una elección y ellos dijeron no nos podemos organizar a que esto salga mal, necesitamos los recursos que el presidente ordenó recortar. Parecen abogados huisacheros, deberían de estar promoviendo los del INE este método democrático, pero son muy conservadores los que están en el INE. Y entonces es en donde el presidente insiste en que se recorten los sueldos, que se recorten los pagos que tienen para fideicomisos y que de ahí se saque el dinero para su consulta de revocación. Lo que no sabe es que si sumamos todos esos recursos andaríamos por ahí de los ochocientos millones de pesos cuando lo que se necesita pues es algo así como tres mil millones de pesos para organizar una consulta de lo más absurda, yo diría estúpida que puede haber. Porque además está muy enojado y están muy enojados los seguidores de López Obrador porque no se va a realizar una consulta cuyo fin es saber si la gente quiere que se vaya o no. O sea, de verdad costaría trabajo explicárselo a un extranjero cuando nos digan ¿cuál es el problema? Ah, pues fíjense que los seguidores del presidente están enojados porque no se va a hacer una consulta para destituir al presidente. Entonces diríamos, bueno, pero no están con él. Sí, sí están con él. Lo que quieren es generar una consulta para demostrarle no sólo a los mexicanos sino al mundo que es un hombre sumamente popular. Es decir, es una oda a la egocentricidad del propio presidente y por eso su encabronamiento. Y no le importa que esto nos vaya a costar dinero, no le importa absolutamente nada. Él quiere, así como sus mañaneras, como sus giras, él quiere seguir sintiendo ese homenaje permanente de quienes ciegamente lo siguen. Y digo, al final, ¿qué acaso no sería más importante pensar en que los recursos se utilicen para los medicamentos que hoy no tenemos en México? Los niños con cáncer ya sabemos que no le importan, pero en general no le importan los mexicanos, pero sí le importa su persona, que le rindan pleitesía porque es un hombre que se siente Dios. Lamentablemente no lo es y como no lo es, a donde nos va a llevar es de verdad a un barranco de donde nos va a costar mucho trabajo salir. Y bueno, yo ahora quiero invitarlos para que el próximo año volvamos a estar juntos, decíamos, con las pilas recargadas, con nuevas emisiones, con una barra que tendremos por la noche, de 7 a 10 de la noche todos los días en la plataforma de la aplicación de intolerancia. Nos podrán ver también a través de la web y bueno, pues a que nos acompañen, como siempre lo han hecho en esta aventura de comunicar y de hacer periodismo. Lo mejor para ustedes, cuídense mucho en estas fechas porque Omicron amenaza con pegarnos un coletazo muy fuerte. Vamos a cuidarnos, vamos a buscar pasar unas fiestas tranquilas con el gusto de convivir con las medidas adecuadas con nuestras familias y regresar la próxima semana a, pues, seguir en este camino que es el de sobrevivir a la 4T. Yo ahora los invito a que nos veamos el primer domingo del año aquí en Zona Cero.